Y el otro protagonista de este fin de semana, primer fin de semana de Bienal, es Raúl Cantizano, que también está con nosotros en el programa. Raúl, bienvenido a la radio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues nada, que mañana te toca a ti. Estaré en ese lugar tan maravilloso. Sí, en Capilla. ¿Qué nos vas a ofrecer mañana? Pues mañana voy a ofrecer un nuevo proyecto que se llama Zona Acordonada. Y bueno, es un proyecto que toca mucha rama, lo estructuramos como teístico y básicamente porque tiene una parte que le llamamos Guitarra Preparada, otra parte que sería un homenaje a Nanjubbe y Kisabika, y una última parte que le hemos llamado Puro y Auténtico. Bueno, estas tres partes, digamos, hacen un resumen de líneas de trabajo que llevo haciendo desde hace tiempo. Y las voy a poner a todas en conjunto, junto con los volubles que me acompañan mañana por la noche. Raúl, a mí me llama mucho la atención el título del espectáculo, Zona Acordonada. Porque si lo pusiste pre-COVID, pre-pandemia, casi casi fue una premonición. No sé si... Desgraciadamente fue una premonición. Así es, sí, pero bueno. Ahora viene como niña al dedo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que ahora ya se justifican muchas cosas. También se interpretan otras. La verdad es que nos ha dado pie a reflexionar sobre cuál es la situación que también tenemos. Yo planteaba al título, Zona Acordonada un poco, porque siempre estamos hablando de cuáles son las fronteras, ¿no? De si esto está dentro del flamenco, si esto no está dentro del flamenco, si esto está... Quizás salió ya del piezo. Entonces, frente a esa cuestión, siempre me planteo cuál es la línea... Porque a mí no me gusta llamarlo línea fronteriza, porque son siempre zonas, ¿no? Hay una zona donde ya se hace el mestizaje, que para mí son las zonas más interesantes, donde se están cociendo las papas, ¿no? Porque anclarse en lo clásico está muy bien. A mí me encanta lo clásico, me encanta toda la referencia, no voy a decir nombre ahora mismo, pero de toda la historia de la niña los técnicos, uno para adelante y más para atrás. Pero a mí me encanta que los flamencos nuevos os mezcléis con lo que hay, que experimentéis, porque el flamenco también al final es un género vivo y yo creo que este tipo de experimentos también atraen a nuevo público, al flamenco, ¿eh? Esa es la un poco la... Primero, que yo inevitablemente, como llevo a flamenco tarde, mis influencias son múltiples, no solamente de flamenco, sino que me alimento de muchas otras músicas y creo que también, como yo accedí al flamenco, gracias a esas, digamos, esas corrientes periféricas que existían, ¿no? Patanegra, de Manuel, de todo lo que es un flamenco así un poco, bueno, renovado, pues yo creo que sí, que es la vía para que haya un público que en principio no se acerque al flamenco que de pronto entre. Esa es una verdad. Ahora, te estoy escuchando hablar de Patanegra, de Manuel, y lo que parecía rompedor en su época, con el tiempo... Se ha convertido ya... ...me ha sonado a clásico. Es que Patanegra y Manuel son auténticos clásicos del flamenco, ¿no? Para mí lo son, desde luego, irreferente y irrefutable, vamos, que es que... Esa, la idea era como también esa, pero ¿qué ocurre? Que mis referentes van también en líneas experimentales del arte de performant, del arte de acción, de la experimentación, de la guitarra preparada que os hablaba antes, en la parte de todas las líneas de trabajo que desarrolla John Cage, incorporando una serie de objetos al instrumento. En este caso, él lo hacía en el piano, yo lo estoy haciendo en la guitarra, como podía hacer Fred Free, claro, estoy diciendo el nombre de... Claro, sí. ...referentes externos al... Raúl, mañana, mañana la cita contigo a las 10 de la noche en el Monasterio de San Jerónimo, que vaya genial. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti. Ricardo Moreno, esta noche, Raúl Cantizano, mañana en el Monasterio de San Jerónimo, las entradas en la web de la Bienal.